Entre los diferentes detalles que se tienen en cuenta para preparar una boda, hay uno irreemplazable y de gran importancia para la más feliz de la celebración, la novia. Entre sus manos la futura esposa lleva el complemento de su ajuar y según la tradición, el ramo le dará la suerte a alguna de sus invitadas para que también llegue al altar. La elección aunque parezca sencilla cuenta con diferentes aspectos, entre los que se encuentra el color, el tipo de flor, incluso que combine con el traje y le dé una armonía al cuerpo. Para asesorar a las mujeres que están próximas a casarse, asistimos a la floristería La Flor de Lirio, experta en la elaboración de buquets en Cúcuta, para conocer el proceso y la elección habitual de la mujer cucuteña. El buquete se sigue utilizando, para matrimonio es esencial el buquete, matrimonio sin buquete no, no hay matrimonio. El tipo de color de flor lo decide el cliente, el cliente dice lo quiero así, de acuerdo a su decoración, a sus gustos, se combina la flor como guste el cliente. Los buquets suelen medir entre 20 a 30 centímetros y entre los favoritos y tradicionales está el tipo atado, que combina con cualquier vestido de novia, aunque con los que más suele armonizar es con los de corte sirena, a los que complementa perfectamente por su sencillez. Este tipo de buquete es redondo y está decorado con una cinta, lo recomendable es que sea con tela del mismo vestido. Son las flores totalmente directamente a la mano, en atado o tipo hongo. Necesitamos únicamente las flores, las flores y la calidad de trabajo para hacerlo, que quede bonito, que guste al cliente. Seños es que gracias a su marcada verticalidad, alargan ópticamente la figura. Suelen usarse en bodas de estilo clásico y combinan bien con vestidos de grandes volúmenes y mucha cola. De cascada es una base que es con caída, de la mano un poco delicado, pero es muy elegante y bonito. Para este buquete se necesita que aproximadamente una docena de rosa, gixo, helechos, una base, si es en cascada de lágrimas se necesita una base especial para eso, y el gixo y buena energía para hacerlos. Las rosas y dolirios de colores blancos son la opción número uno en las mujeres, ya que reflejan la inocencia, alegría y elegancia. Pero no se descartan los rojos, amarillos y rosados, todo depende de los gustos y decoración de la fiesta. La flor de lirio es la floristería de las mujeres de Cúcuta para la elaboración de los buqués que están llegando al altar.